buenos días mis hermosas cuponeras aquí les voy a estar compartiendo los planes de compra para realizar el día sábado 13 de mayo en la tienda de dólar general si necesitas sodas aquí te voy a estar compartiendo los planes de compra pagar bien poquito y pañales para tu bebé si ustedes quieren sodas aquí les voy a estar compartiendo este la primera compra que pueden realizar va a ser con las sodas de pexi recuerden que hay más productos que están calificando pero yo específicamente les puse pexi y este van a estar agarrando la cantidad de tres cajas que traen 12 latas cada una por las tres tenemos la oferta que nos dice que están a 14 dólares las tres cajas así que llevamos 14 dólares aquí van a estar agregando los cepillos hora ve que cuestan la cantidad de un dólar cada uno por los dos serían dos dólares los siguientes productos que van a estar agregando va a ser este este delineador de cover car este cuesta la cantidad de 4 dólares 95 centavos van a estar agregando también este delineador no perdón este pestañol de cover girl que cuesta 5 dólares el total a pagar por estos productos que están viendo es de 25 dólares con 95 centavos aquí calificamos perfectamente bien para utilizar el cupón de castas 25 y te descuentan 5 así que descontamos este primer cupón el próximo cupón que vas a estar utilizando para hacer esta compra va a ser para las todas de pexi tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de tres cajas como puedes ver está calificando la montando esta otra que está por acá y aquí está la oferta de cover girl de 4.95 tenemos un cupón digital buenísimo de 3 dólares en la compra de uno y para el pestañol de cover girl o máscara de pestaña como usted le quiera decir este cuesta 5 dólares tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de uno así que otro buenísimo cupón para los cepillos hora ve de un dólar tenemos cupón digital de tres dólares en la compra de dos si le has dado clic a este se te puede hacer que te descuente este y no el de tres el de tres dólares te va a dejar ganancia en selectas tiendas y si no solamente te va a dejar los productos totalmente gratis así que después de estar utilizando estos cupones ustedes van a pagarte su bolsa la cantidad de 8 dólares con 95 centavos guau buenísima compra 8 dólares 95 centavos para las sodas prácticamente las estamos pagando y los otros cuatro productos que estás viendo te quedarían totalmente gratis y aquí te voy a estar dejando este otro escenario de compra este si te gustaría aprovechar este producto que es de thai para quitar las manchas este está quedando a un buenísimo precio vas a estar agarrando este producto thai que cuesta la cantidad de 4 dólares con 95 centavos vas a estar agregando también el enjuague de escope este cuesta un dólar y lo encuentras donde están todas las cosas de trabos ahí vas a estar encontrando este enjuague bucal vas a estar agarrando nuevamente este lo que viene siendo el delineador de cover girl que cuesta este cuatro dólares 95 centavos el delineador de sigo con el delineador el pestañol de cover girl que cuesta cinco dólares y vas a estar agregando este producto de gameflix este es nuevo y este cuesta la cantidad de 9.95 este trae la cantidad de 31 bolitas de jabón y este cuesta 9.95 total a pagar por la compra que estás viendo en este momento es de 25 dólares con 85 centavos descontamos el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 para el enjuague de escope de un dólar tenemos cupón digital de un dólar para el delineador de cover girl tenemos cupón digital de tres dólares para la máscara de pestaña tenemos cupón digital de cuatro dólares producto de tie que cuesta 4.95 tenemos cupón digital de un dólar 25 centavos para los gameflix de 9.95 cupón digital de dos dólares así que después de estar descontando todos estos cupones el total a pagar por esta compra va a ser de 9 dólares con 60 centavos y 9 dólares 60 centavos esto va a ser antes de taxes otra compra que les voy a estar compartiendo por acá ya que está súper buenísima a pagar este poquito para los productos que estamos llevando van a estar agarrando lo que es estas pastillas para la alergia si ustedes padecen de la alergia igual que yo este les voy a estar dejando esta idea de compra estas cuestan la cantidad de 8 dólares con 75 centavos así que agregan una van a estar agregando también estos palitos para los dientes que cuestan este 335 son de la marca oral b van a estar agregando el suavizante desnudo que cuesta 375 aquí les voy a pedir que tienen que tener cuidado con el body wash ok no pueden agarrar cualquier body wash porque no para este todos califican los cupones entonces van a estar agarrando un body wash este cuesta la cantidad de 5 dólares es de 11 onzas como pueden ver y tiene que ser de este con aroma a pepino van a estar agregando también el paquete de angel soft que cuesta la cantidad de 5 95 trae 8 rollos de papel equivalente a 32 y el total a pagar por la compra sería de 26 dólares con 80 centavos aquí calificamos perfectamente bien para utilizar el cupón de 5 en 25 así que descontamos este cupón en los siguientes cupones que van a estar utilizando son para el esnudo tenemos cupón digital de un dólar 25 centavos para los palitos de oral b tenemos cupón digital de un dólar cualquiera de los dos que ustedes tengan cualquiera les va a pasar perfectamente bien para las pastillas de la alergia tenemos cupón digital de 4 dólares y para el body wash de 2 tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de uno así que vamos a estar descontando este y si tienes agregado el cupón digital de un dólar en la compra de uno se te va a descontar este ya sea este que está por acá o sea este que incluye la vaselina el dow y el shia mostrarse cualquiera de estos dos o este ok cualquiera de estos dos se te va a estar descontando así que vamos a descontar 2 dólares más un dólar sería un total de 3 dólares en cupones y para el angel soft cupón digital de un dólar así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por la compra que estás viendo es de 11 dólares con 55 centavos y 11 dólares 55 centavos esto va a ser antes de taxes buenísimo precio porque estamos llevando papel el body wash estamos llevando los palitos para los dientes y las pastillas para la alergia y para mis hermosas cuponeras que tienen bebés pues aquí les voy a estar compartiendo esta compra mega buenísima que pueden realizar el día sábado 13 de mayo en la tienda de dólar general utilizando solamente cupones digitales aquí van a estar agregando lo que es esta bolsa de pañales de la marca de hoggy yo como ejemplo agarré una talla 5 pero ustedes pueden agarrar la talla que ustedes quieran esto cuesta una cantidad de 10 dólares 50 centavos van a estar agregando el body wash de la marca de 2 que cuesta 5 dólares van a estar agregando también una pasta colgate max frames está en la tienda donde yo estoy cuesta 4 dólares pero en otras tiendas he estado chequeando que la tienen por 3 dólares entonces aquí yo se las voy a poner por 4 dólares porque no sé qué precio vayan a tener en sus tiendas pero si en su tienda está a 3 dólares recuerden que tienen que subir un dólar más la matemática ok entonces esta vamos a ponerla por 4 dólares pero acuérdense escanear el producto por si está por 3 dólares agregando un dólar más en otra cosa ok entonces van a agregar la pasta más frames van a agregar también el rimel de cover que cuesta 5 dólares y el enjuague vocal escope que cuesta un dólar total a pagar por los productos es de 25 dólares con 50 centavos ya calificamos para utilizar el cupón de castas 25 y te descuentan 5 así que descontamos este cupón para el enjuague de escope que cuesta un dólar cupón digital de un dólar para el pestañol de cover guard tenemos cupón digital de 4 dólares para la pasta cuelga de max french como le pueden ver aquí está por 3 dólares pero aquí les estoy dejando que en esta otra tienda está por 4 dólares tenemos cupón digital de 2 dólares así que recuerden escanear este producto sumamente importante para el body wash que tiene que ser de aroma pepino recuerden esto es muy importante cupón digital de 1 dólar y cupón digital de 2 dólares para los pañales de hoggies que cuestan 10.50 cupón digital de 2 dólares así que estos serían todos los cupones que van a estar utilizando para poder realizar esta compra después de utilizar todos estos cupones el total a pagar por esta compra súper mega buenísima es de 8 dólares 50 centavos y 8 dólares 50 centavos buenísimo precio mis hermosas cuponeras prácticamente están pagando la bolsa de pañales los otros cuatro productos les quedarían totalmente gratis pero acuérdense de escanear la pasta porque yo la puse por 4 dólares que es su precio normal pero en algunas tiendas está por 3 dólares ok y aquí estamos con nuestro último escenario de compra de verdad que estas compras están súper mega buenísimas ustedes recuerden regalarme su like y compartir el vídeo mis hermosas cuponeras aquí vamos a estar realizando la oferta de las coca colas les puse una de cada una de los sabores obviamente para que ustedes puedan ver que tienen más opciones ok pueden agarrar así combinadas o pueden estar agarrando sólo spray solamente coca-cola o solamente fanta la cosa es que se van a llevar la cantidad de tres cajas de 12 latas tenemos la oferta que están a tres cajas por 13 dólares verdad de verdad que está barata la coca-cola tres cajas por 13 dólares así que nos vamos a estar llevando una oferta que vienen siendo tres cajas vamos a estar agregando estas bolsitas de always que cuestan la cantidad de 3.25 van a estar agregando el body wash de dough que cuesta la cantidad de 5 dólares el tratamiento de shia monster rice que cuesta la cantidad de 3 dólares con 50 centavos y van a estar agregando un enjuague de escope que cuesta un dólar así que aprovechar las todas el día sábado con todo surtirnos para el verano mis corazones bello van a estar pagando por esta compra la cantidad de 25 dólares con 75 centavos pero como somos cuponeras de la tienda de dólar general ya calificamos para utilizar este cupón de gastas 25 y te descuentan 5 así que descontamos este cupón el próximo cupón que vas a estar utilizando va a ser para las coca-colas va a ser cupón digital de 3 dólares en la compra de tres cajas y la oferta pasa perfectamente bien tras cajas de 12 latas por 13 dólares para el body wash de dough tenemos dos cupones un digital de 2 dólares y el otro digital es de un dólar para el tratamiento de shia monster rice que cuesta 350 cupón digital de 2 dólares para el enjuague de escope que cuesta un dólar cupón digital de un dólar para las always de 325 cupón digital de 3 dólares que estos serían todos los cupones que van a estar utilizando para poder realizar esta compra después de cupones el total a pagar por esta chulada de compra va a ser de 8 dólares 75 centavos y 8 dólares 75 centavos esto va a ser antes de taxes buenísimas compras que les he compartido para las todas en la tienda de dólar general de verdad que está súper buenísimo gracias por llegar al final del vídeo recuerden escanear los productos para que comprueben precios sacar la cuenta de cada plan de compra que yo te he presentado también es sumamente importante y recuerden de que pueden compartir el vídeo para que más personas aprendan a ahorrar con la tienda de dólar general saluditos bendiciones y que tengan un bendecido día